De cara al cierre de año, el sistema educativo de Quintana Roo se prepara para un cambio significativo en su plantilla de docentes. Ademael Salas Alcocer, secretario general de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informó que en diciembre un considerable número de docentes causará baja debido a jubilaciones. En este ciclo escolar apenas son unos 30, 40 entre todos los niveles. ¿Por qué? Porque el grueso de los maestros que van a entrar van a ser en enero, derivado de que las jubilaciones octubre, que entra la pre, octubre, noviembre, diciembre, ya causan baja en diciembre y se liberan todas las plazas de los que se van a jubilar. Y en enero, en enero si entra un grueso de maestros, esperamos a lo mejor de 130, 140 docentes entre todos los niveles educativos. Esta situación, explicó Salas Alcocer, liberará un número importante de plazas, las cuales deberán ser ocupadas por nuevos maestros a partir de enero. El secretario general de decente subrayó que este proceso de contratación será crucial para asegurar la continuidad de la enseñanza de las escuelas en el Estado y anticipan que se realizarán las sesiones necesarias para cubrir las vacantes a tiempo. Que estamos inaugurando esta escuela, este preescolar, nos hacen falta maestros. Supongo que sean en gestiones para que se utilicen en estos plazos. Sí, no es que la liberen, es solicitar, es hacer la gestión para que nos la den. Yo ya he hecho la solicitud al secretario de Educación y ellos tienen que hacer la gestión a nivel federal para que se otorguen. La jubilación masiva de docentes es parte de un ciclo natural en el sistema educativo, pero la cantidad de plazas que se liberarán en esta ocasión es inusualmente alta, lo que requerirá un esfuerzo considerable para la contratación y asignación de los nuevos docentes. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.